¡Apúrate, papá! Papá, ¿te están celebrando? Hijo, hoy se cumple 60 años de la primera vez que los mejores y más rojos tomates dieron su vida para transformarse en salsa de tomates pomarola. Una tradición que se sigue repitiendo hasta nuestros días. ¿Y tú, papá? ¿Por qué nunca fuiste un pomarola? Yo, este... Hijo, nos tenemos que ir. Mamá nos espera. ¡No cualquier tomate es pomarola! ¡No cualquier salsa cumple 60 años! ¡Pomarola!